¡Ah! ¡La recuperó! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Qué? Te la quité. La tomé sin que te dieras cuenta. La creía perdida. Me preguntaba cómo... Addison, lo siento. Temí que si te convertías en lobo te iba a perder. Tú no puedes decidir eso por mí. ¿Era una mujer lobo? Al fin encontré a dónde pertenezco y tú quieres quitarmelo. ¿Cómo podría ir al baile contigo después de lo que hiciste? ¿Soy un lobo? Eres hermosa, Adi. Pero tan hermosa como siempre lo has sido. No es de los nuestros. No puede ser, jefe. Jefe, tenemos un problema. ¿Qué? El control se averió y la detonación está en curso. Pues deténla. ¡No, no puedo! ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Addison. El centro de la cultura zombie de hombres lobos es escombro. Y no tengo manada. Atención todos. Habla su nuevo presidente, Bucky. Recordándoles que bailes mañana en la noche. Como saben, con la ley anti-monstruos vigente, será un evento solo para humanos. Presca. Monsca. Se equivocaron destruyendo la planta. Y yo me equivoqué con ustedes. Tienen derecho a pelear por lo que son. Sí, pero ahora, ¿qué somos, zombie? Son feroces y orgullosos hombres lobos. Sí, nos creen monstruos. Sí, somos monstruos. Gracias, querido.